Es más, extrañemos, la gente dice, mi perro se pone nervioso, etc. Si tu perro se pone nervioso por dos bombardas, fácil no debería existir ese perro, porque ese perro necesita valentía para afrontar el día a día. Si tu perro es un nerviosito que con dos ratas blancas se desmaya, así como la carlota, algo has hecho mal en la crianza de ese perro. Una navidad no es navidad hasta que a un niño se le vuelen dos dedos. Tiene que haber ese fuego, esas ratas blancas, esos rascapieles. Eso, tío, realmente es la generación de cristal, dices. Sí, sí, tío. No, no, no. Por el amor de Dios. Tío, pero un perro no se puede, no, ya, tu perro no se puede, tu perro no se puede inquietar dos minutos al año. Sí, tal cual, tal cual. Cinco minutos al año no se puede inquietar tu firulais. Bajo esa lógica, yo diría, ningún perro puede ladrar a partir de las once de la noche, pues, ¿no? Y despierta a otros vecinos. No, no, pero mi perro es estresadito. Ah, ya, entonces yo no puedo, ¿no?, ejercer mi libertad en la calle, en la calle, para reventar una bombarda, pues, ¿no?, del tamaño de la cabeza de Antauro, porque tu perro sufre de estrés. ¿Qué perro en los noventas, en los ochentas, sufría de estrés? Al perro lo mataban y lo colgaban ahí los senderitos encima, ¿no? Con un letrero de abajo que decía, así mueren los soplones. Así mueren los soplones y ese perro moría dignamente, fue ahí con su letrero, ¿no? Si hay un ping, ¿no? Y ahora no, pues, y ahora no, el perrito se estresa, ¿no? No, le da taquicardia, ¿no? Este, revisa.